En 1820, el físico danés Hans Christian Oersted descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo en un experimento que llevó a cabo ante sus alumnos. Demostró empíricamente que un hilo conductor de corriente podía mover la aguja imantada de una brújula. Podía, pues, haber interacción entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas, lo que en aquella época resultó revolucionario. El físico inglés Michael Faraday se empezó a interesar en los fenómenos eléctricos y repitió en su laboratorio los experimentos de Oersted. Se planteó la siguiente cuestión. ¿Será posible que se obtenga electricidad del magnetismo? Faraday construye lo que se ha llamado anillo de Faraday, el principio de los actuales transformadores. No se detectaba corriente alguna en la bobina secundaria mientras circulaba corriente de la pila por la primaria. Sin embargo, la aguja del galvanómetro mostraba una pequeña sacudida cuando el interruptor de la bobina primaria se abría o cerraba. Este estudio le permitió finalmente llegar a la conclusión de que solo los cambios del campo magnético producen una fuerza electromotriz inducida. ¿Puedo hacer esto? ¡Vamos! ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.